Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerKarts México En esta ocasión voy a retomar un video que ya había hecho pero se me hace muy bueno porque es muy muy fácil y lo pueden hacer cuando están aburridos en una fiesta o en una situación en donde quieran hacer algo algo de entretenimiento, para eso necesitan 7 fichas y lo que van a hacer es decirles, oigan yo me hace un truco vean, esto es una granja aquí hay 5 gallinas, tenemos 2 graneros que son nuestros puños y 2 ladrones entonces para eso el granjero está aquí, así que los ladrones se escondieron en los 2 graneros una vez que se va al granjero los ladrones salen y se empiezan a robar las gallinas entonces las empiezan a robar cada ladrón se agarra unas gallinas pero se dan cuenta que escuchan, se dan cuenta que hay bien el granjero entonces para que no sospeche nada lo que hacen los ladrones es dejar las gallinas en su lugar dejan las 5 gallinas y ellos se esconden en su granero regresa el granjero se da cuenta que no pasó nada que tal vez fue un ruido extraño se vuelve a ir y los ladrones vuelven a salir y se vuelven a robar las gallinas se las roban pero el granjero no se había ido de todo el granjero los estaba espiando entonces una vez que los granjeros se robaron las gallinas y que entraron a los graneros regresa el granjero y abre el primer granero y se da cuenta que ahí están escondidos los 2 ladrones abre el segundo granero y se da cuenta que ahí están escondidas las 5 gallinas como ustedes pueden ver es un truco muy muy sencillo no se si se dieron cuenta los movimientos que hice pero se ve muy padre es llamativo y para estar en una situación aburrida y hacerlo seguro que divierta a varios e incita a la plática para que nos para que les platiquemos como hicimos el truco espero que les haya gustado amigos muy pronto voy a subir la revelación y nos vemos en el siguiente video